Te lo repito, el divorcio no afecta a los niños. ¿Tú sabes lo que afecta a los hijos? La relación que tenga esa pareja durante y después del divorcio. Yo conozco muchas chicas que en este momento dicen, no soporto a mi ex. Es más, yo lo que quisiera es agarrar a mi ex, meterlo en cuadrilátero y caerle a puño. Y a tus hijos le voy a decir que tú eres un mal padre y que eres un loser. Entonces, ¿tú sabes lo que sucede? Cuando tú hieres a alguien emocionalmente de esa manera. Pero en este caso, el hombre dice, ah, ¿en serio? ¿Tú no me vas a dejar ver los hijos? Pues mira lo que yo voy a hacer contigo. Yo lo que voy a hacer es que te voy a cortar la manutención. Entonces, en esa guerra que hay entre la pareja, ¿sabes quién es el que queda herido? Son los niños. Mi ex, aunque tú no lo soportes, te lo tienes que tragar. Ya tú no eres la protagonista aquí, en medio de esta guerra. Aquí lo que importan son tus hijos. Tú tienes que poner tu ego a un lado, olvidarte de que tú eres la víctima. ¿Tú tienes que poner tu ego a un lado, olvidarte de que tú eres la víctima? Tienes que poner tu ego a un lado, olvidarte de que tú eres la víctima, olvidarte de que tú eres la víctima. Gracias por ver el video